Hola mis queridos amantes del placer, soy la sexóloga Anel Martínez y en este vídeo aprenderás si realmente el tamaño del pene importa y qué dicen las mujeres al respecto. Pero recuerda antes darnos un big like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ni un solo vídeo de educación sexual, erotismo y placer. Es casi seguro que te hayas preguntado que si realmente importa el tamaño del pene y la respuesta es que tal vez. Bueno, al menos no en términos de función. Me explico. El tamaño del pene no influye en su capacidad de dar y recibir placer o de llevar a cabo su funcionamiento. Esto no quiere decir que hay personas que prefieran un pene más grande o lo prefieran más pequeño. Esto es cuestión de preferencia, como decir la piña en la pizza. De hecho, ¿sabías que antes no se le daba tanta importancia al tamaño del pene? En el Renacimiento persistía esta idea hermosa y preciosa de que entre más pequeño, mejor. Para el Renacimiento persistió esta idea de que un pene pequeño era hermoso. De hecho, si nos ponemos a pensar en algunas de las artes o esculturas que tenemos para apreciar, tenemos el David de Miguel Ángel o alguna de estas otras esculturas de desnudo masculino en el cual se ven unos penes considerablemente pequeños. Para este tiempo clásico, la masculinidad no se medía por el tamaño del pene, sino por el tamaño del escroto. Aquí se considera lo que es la potencia del escroto, del esperma que está dentro de los testículos y el pene era simplemente una manera para llegar dentro e inyectar ese tipo de líquido dentro de la mujer para la procreación. Sin embargo, esta visión ha cambiado a través de los años y se ha visto un poco la inclinación hacia que un mayor pene es símbolo de mayor masculinidad. También se piensa que entre más grande sea el tamaño del pene, pues mayor placer puede sentir la pareja o en este caso hablamos de la mujer. Y es aquí cuando se da un poco el debate si las mujeres o personas con vulva sienten mayor placer debido al tamaño del pene. Y es importante aquí hacer un poco la aclaración que la cavidad vaginal, que es donde va insertado el pene, tiene un tamaño en estado de relajación entre 7 a 11 centímetros. Esto viene siendo unos 3 a 5 pulgadas. Sin embargo, en estado de excitación, esta cavidad vaginal puede extenderse hasta unos 4 centímetros. Estamos hablando de unos alrededor 11 a 15 centímetros y si hablamos en pulgadas sería unos 4 a 6 pulgadas. Pero, ¿a qué voy con estos datos? Pues es hacer hincapié de que la cavidad vaginal tiene un tope. ¿A qué me refiero? Si es entre los 11 a 15 centímetros, pues no es que vaya a extenderse más de esto. Con lo cual, cualquier dildo o cualquier pene que se extienda de este tamaño puede que no se introduzca completamente y el resto quede fuera de la cavidad vaginal. Pero basta con decir que no se trata solo de la penetración. Para la mayoría de las mujeres o personas con vulva, basta estimular lo que es la parte externa o a eso de unos solos centímetros dentro de la vagina. A esto me refiero a lo que es el punto G, ya que tiene la mayor cantidad de terminaciones nerviosas y es donde más se siente el placer. Estamos hablando de lo que son las partes de los genitales, pero no estamos incluyendo lo que son partes erógenas del cuerpo por completo, que tienen también la capacidad de dar placer y sentir muchísimos, muchísimos estímulos. Si quieres aprender a encontrar el punto G, no dudes en ver mi video sobre el punto G, donde explico cómo estimularlo, dónde se encuentra y qué posiciones son las mejores para recibir placer. Bueno, y se podría decir en resumidas cuentas que no es el tamaño del bote, sino el movimiento del océano. Porque más grande no necesariamente es mejor. De hecho, los genes más grandes del promedio se han encontrado que tienen un mayor porciento de lesiones e infecciones. También puede hacer que algunas posiciones sexuales sean especialmente dolorosas. Pero, ¿cuál es el tamaño promedio? Para saber la respuesta, haré referencia a una revisión sistemática que se realizó en la Universidad de King College, London y conjunto con la colaboración de National Health Service del Reino Unido, los cuales combinaron 20 estudios diferentes sobre los tamaños de pene de diferentes países. Esta revisión mundial encontró que, en promedio, el largo de un pene en estado de flacidez tiene un tamaño de 9 centímetros. Estamos hablando de unas 3.6 pulgadas. En estado de erección, el promedio viene siendo de unos 13 centímetros que son alrededor de 5.2 pulgadas. Pero, ¿qué dicen las mujeres al respecto del tamaño? Bueno, pues una investigación publicada en The British Journal of Urology International encontró que un 85% de las féminas estaban satisfechas con el tamaño del pene de su pareja. En otra investigación, titulada Women's Preferences for Penis Size, concluyó que las mujeres prefieren un mayor tamaño en circunferencia, o sea, diámetro, del pene que la longitud del pene. En otras palabras, prefieren el grosor a la longitud o el largo del pene. Ojo, esto lo prefieren solo a esas parejas esporádicas de una sola noche, pero no lo prefieren para parejas de largo plazo. Uno de los motivos que nos ofrece esta investigación al por qué prefiere un mayor grosor se debe a la fisiología genital de la fémina. Esta preferencia se puede explicar ya que cuando se inserta el pene en la vagina puede haber un mayor estiramiento de la apertura vaginal. De tal manera que las estructuras internas entiéndase, el clítoris o el vulvo vestibular se estimulen más fácil o con mayor facilidad. Con lo cual, estas investigaciones concuerdan con lo que ya he mencionado. Es más importante, por decirlo así, estimular lo que es la parte externa de la vulva que es donde más se sienten los estímulos y se recibe más placer. Si antes el tamaño del pene no importaba y las investigaciones confirman que el largo no es tan importante, ¿por qué se sigue pensando que sí, que el tamaño importa y que brinda más placer? Bueno, esto se puede deber a que colocamos los estándares corporales en ideales no reales. Y esto lo podemos observar en el porno que vemos a diario que encontramos estos hombres o personas con penes en donde el largo y el grosor del pene van mucho más arriba del promedio del pene. Y la realidad es que estamos viendo y educándonos de cuerpos que nos dicen que tenemos que cumplir con estas expectativas que no son reales. Este tipo de ideas alimenta pues una masculinidad tóxica en el cual vincula el tamaño del pene con la virilidad del hombre que no tiene nada, nada, nada que ver. Así que si tu pene funciona correctamente te estimulas y sientes placer no debes sentirte mal del tamaño ni nadie te puede hacer sentir mal. Úsalo, disfruta, explora pero sobre todo no dejes que porno o amigos o cualquier persona te haga sentir menos por el tamaño de tu pene. Bueno, espero que te haya gustado este video si tienes algún tipo de comentario una idea, algo que quieras compartir escríbelo en los comentarios para poder leerlo. Y solo queda recordarte haz el amor y también la guerra. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!